Miren flacas, están enterrados allá, los bares de aquí, acá, están todos los bares rusos enterrados en esta iglesia, que es una iglesia todo ruso. ¿Catarina está aquí? ¿Catarina? ¿Qué está ahí? ¿Catarina? ¿Qué está ahí? ¿Catarina? Aquí está Catarina la Grande, está muy famosa, y hasta allá está Pedro el Grande, en eso por favor allá, los amo.